Llevo varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí 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 Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y 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 que sí Llego varias noches visteándome en dos El dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí 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 No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí, di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Bebé ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte que la regué Me equivoqué, perdóname no lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Porfa di que si, porfa di que si, porfa di que si Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, porfa di que si Di que si, porfa di que si, porfa di que si Porfa di que si Llevo varias noches visteándome el dolor de mi Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, porfa di que si Porfa di que si, porfa di que si Y que si, que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, 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 por favor dime que sí lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, di que si, por favor y que si, por favor y que si llego varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor de bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti, y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que si, di que si, por favor y que si, por favor y que si, por favor y que si, que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedo con el olor a ti, mi cama se quedo con el olor a ti, yo te extraño, te extraño, te extraño y si me extraño, por favor dime que si, di que si, por favor y 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 que si, Llego varias noches pisteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí Por favor dime que sí Que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí, di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Por favor di que sí Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Por favor dime que sí Porfa di que si Porfa di que si Que la arregue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Llego varias noches visteándome el dolor de mi Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregue, me equivoque Perdóname, perdóname, perdóname no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño, yo te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño, yo te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Que la arregue, me equivoque Perdóname, perdóname, perdóname no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, yo te extraño Y si me extrañas, por favor dime que si Di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Porfa di que si Llego varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la arregle, perdóname, perdóname no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llego varias noches visteándome el dolor de mi El dolor rogándole a Dios que me devuelva tu amor Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que sí Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, no haces nada, tanto que yo hice por ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí Dí que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó, no haces nada, no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí Por favor y que sí, por favor y que sí, por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí, que la regué, me equivoqué, perdóname No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí, di que sí Por favor dime que sí, 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 por favor dime que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí I can see the way you move Moving so close to me I can hear the words you say And your beating heart Lead me in the right direction You're beating heart Mirror I see your reflection You're beating Keeps on beating Keeps on beating Beating heart Keeps on beating Keeps on beating Beating heart I can see the way you move Moving so close to me I can hear the words you say And your beating heart And your beating heart Lead me in the right direction You're beating heart In the mirror I see your reflection And your beating Keeps on beating Keeps on beating Beating heart Keeps on beating Keeps on beating Beating heart Keeps on beating Keeps on beating Beating heart Keeps on beating Por fa' di que sí Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extraño, por favor dime que sí Por favor dime que sí Por favor dime que sí Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que la regué Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Y que sí Por favor dime 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 que sí Que la regué, me equivoqué Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Ay, look at me honest, I want this bitch right here Tell me why you don't feel the same Your chains on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space Another love song, oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit, no hoes get free play I love that girl so much without my body feeling empty Not another soul on earth that could ever tempt me Baby can you see the envy I see Cupid in her eyes, I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping, I swear you bright enough Volcano girl, you make my heart erupt Burn, 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 hearts up in the fire Learn, learn, learn that every girl's a liar Turn, 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 turn all humans to their fires Ur, 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 immortality transpires Tell me why you don't feel the same Your chains on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate I'm tired of me, her thoughts are in my space In my space, baby get away Won't touch a female, I can't catch a case Little one at home every day to go in face They say life's a race, eat a bag and I chase Dreaming of you, but I want your reality Another witch doctor, incantations haunting me My life's a idol, baby come and honor me My friends, my children, follow me, I'm fathering Everything is changing now Her heart drops when I see her face down I see no movement, hear no sound Red on her dress, she's spoiled her gown Tell me why you don't feel the same Your chains on me, I'm tired of your games Monopoly, her heart is my estate Monopoly, her thoughts are in my space I'm sorry I'm sorry Llego varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor De bella desbloquea mis llamadas que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque, perdóname No lo vuelvo a hacer porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño y si me extrañas Por favor dime que sí 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 Que largue, me equivoque, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí. Llevo varias noches visteándome el dolor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte. Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí. Que la regué, me equivoqué, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Dí que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí. Llevo varias noches pisteándome el olor, rogándole a Dios que me devuelva tu amor. De bella desbloquea mis llamadas, que quiero hablarte, solo dame un minuto pa' explicarte. Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti, yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Dí que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí. Dí que sí, por favor dime 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 que sí, Si te quedas, dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya, solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya, baby Dime ya, dime ya, solamente dime ya, dime ya Pero es que yo no sé lo que te amas Cada vez que te me acercas o me llamas Dime lo que ves en mi cara Cada vez que me sonríes o me hablas, baby Quiero, quiero siempre verte al centro y de cerca y tenerte Quiero, quiero, quiero más de ti Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Si hoy nos vamos, quiero que estés a mi lado Quiero que en mi vida estés tú Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Si te quedas, dime ya, dime ya Baby, dime ya, dime ya Solamente dime ya, dime ya Por favor y que sí Que largue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches pisteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Te bella desbloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Que largue, me equivoque Perdóname, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Por favor y que sí Llevo varias noches Visteándome el dolor Visteándome el dolor Rogándole a Dios que me devuelva tu amor Debe ya desloquea mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto pa' explicarte Que largue, me equivoque Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí 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 No lo vuelvo a hacer, porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Di que sí, por favor y que sí, por favor y que sí. Por favor y que sí. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y no haces nada, tanto que yo hice por ti. Y es que tengo varias noches sin dormir. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Porfa di que sí, porfa di que sí, porfa di que sí. Que la regué, me equivoqué, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir. Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti. Rogándole a Dios que me devuelva tu amor. De bella desloquea mis llamadas que quiero hablarte. Solo dame un minuto pa' explicarte. Que la regué, me equivoqué, perdóname, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Porque tengo varias noches sin dormir, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Que la regué, me equivoqué, perdóname. No lo vuelvo a hacer, mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Mi cama se quedó con el olor a ti. Yo te extraño, te extraño y si me extrañas, por favor dime que sí. Di que sí, por favor dime que sí, por favor dime que sí. Gracias.